Los microempresarios santandereanos tienen empuje, creatividad, berraquera e innovación. Y en la Cámara de Comercio de Bucaramanga les damos el impulso que necesitan para llegar a nuevos clientes. Impulso Empresarial, la voz de los microempresarios santandereanos. Hola, ¿qué tal? Una feliz tarde para toda mi gente en la ciudad bonita de Bucaramanga, ciudadana metropolitana. Aquí estamos nuevamente con el programa Impulso Empresarial de la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Visitando a todos estos microempresarios día a día, como ya lo saben, cuatro en punto de la tarde. Ustedes se podrán conectar y a través del Facebook, puede ser arroa ccbucaramanga o Cámara de Comercio de Bucaramanga. Le dan like y ahí van a ver ustedes todo lo que es el programa Impulso Empresarial. Nuevamente visitándolos a estos microempresarios, hoy nos encontramos aquí en Sport Medias 1, la señora Joana Vargas Barrera. Doña Joana, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo me le ha ido? Excelente, gracias a Dios. ¿Todo bien? Sí, excelente. Bueno, muchísimas gracias por darnos esa oportunidad de conocernos y conocer su microempresa. Hablemos un poquito de Sport Medias 1. Sport Medias 1 es la renovación total de haber pasado de la informalidad de haber ocupado las calles de Bucaramanga durante 11 años. Viene en el año 2000 un proyecto de la alcaldía de Bucaramanga de reubicar a todos los vendedores ambulantes de Bucaramanga dentro del centro comercial Sol de la Alegría, hoy en día San Bazar. Oiga, qué bueno. Y, o sea, estamos hablando de hace cuánto usted en este mundo de las ventas? ¿33 años? ¿33 años? ¿33 años? ¿Cómo dice? ¿Está tranquila? ¿Buena microempresaria? Sí, totalmente. Estar aquí de puertas para adentro es estar a la sombra, no estar exponiéndose a muchos riesgos. Acá hay vigilancia privada, hay seguridad, hay sistema de aseo. Entonces, estamos totalmente organizados. Entonces, hablábamos con doña Joana y lo más importante, ha utilizado los programas de la Cámara de Comercio. ¿Cómo ha sido la experiencia? Excelente. He participado en los foreign que hace la Cámara de Comercio ya durante cuatro años, donde tenemos la visión y la misión de todos esos emprendedores y los capacitadores que son a nivel mundial, que vienen a entregarnos sus conocimientos para llevar a cabo el comercio a un avance de plataforma digital y expandirnos más a mercados nacionales. Y usted como microempresaria, ya treinta y pico de años en este mundo de las ventas y todo el comercio, esos microempresarios nuevos, jóvenes que están comenzando, ¿qué le quieres decir? Que para salir adelante simplemente es tener un sueño, ¿sí? Y no se necesita capital, solamente ganas para hacer las cosas, porque yo nunca necesité de capital, sino hacer las cosas y la disciplina, ser constante en lo que se está haciendo. Todos los días hay que iniciar con el pie derecho y ser previsivos en compras, en ventas, en saber usar los recursos que se tienen y saber administrar. Buenísimo, qué bueno, ya lo saben microempresarios que están iniciando en este mundo, lo dice una experta. Hablemos un poquito ahora sí de este espectacular Sport Medias 1. ¿Qué le podemos ofrecer? Porque la gente está conectada y quiere saber qué le podemos ofrecer, qué le podemos vender y qué promociones hay. A ver, Sport Medias 1 es básicamente toda la ropa interior de caballero. Teníamos línea de damas y de niñas, pero en este año, después de la pandemia, pues vino una gran oportunidad. Y es que mi vecina, la dueña de los locales, acá me da la oportunidad de ampliarme y me da la oportunidad de comprarle los locales. Entonces, independizamos y renovamos. Se hizo un nuevo diseño, aquí se eliminó la bodega, se hizo esta reforma tal cual como usted la ve, se hace la imagen nueva. Y como hermano de Sport Medias 1, nace la idea Gardenia. Entonces, en Gardenia tenemos toda la línea ahora para damas y para niñas. Y aquí dentro de Sport Medias tenemos toda la línea y la gama nacional de interiores. Es Boxer que viene fabricado desde Medellín y Bogotá. Tenemos la línea Sex, tenemos la línea Papi, tenemos la línea Dolphin, esta línea Tarrao, como usted la ve, más esta línea Némesis. Son empresas nacionales que vienen desde Medellín y son productos facturados, excelente calidad, con buena garantía y sobre todo, pues que es nacional, todo viene legal. Oiga, excelentemente. Muchísimas gracias, mi señora Giovanna. Y bueno, algunas redes, si están en redes o regáleme la dirección del local para que vengan a verlas, todo lo que es la prenda de vestir para caballeros también y las medias y todo eso. En redes sociales estoy como Sport Medias 1, en Instagram Sport Medias 1 y estamos en el Centro Comercial San Bazar, pasillo 7, local 206, 207. También tenemos amplia gama de líneas de calcetines, todos los calcetines nacionales, calcetín deportivo, calcetín clásico, calcetín tobillero, baleta y la línea de interiores para niños. Aparte de eso, yo también soy fabricante, tengo esta línea de camisetas y camisillas. Es en tela pad primo, algodón de excelente calidad, 35% poliéster, 65% algodón, entonces es una prenda garantizada, tal cual como usted la ve allá en el maniquí, es muy buena. Simplemente hay que invitar a toda esa gente que está viendo el programa a que vengan, por favor, hay que comprar lo nuestro, hay que apoyar a estos microempresarios santandereanos, hay que acompañar, hemos dicho, acompañarlos siempre y, por qué no, comprar todo lo que ellos venden porque también eso hace crecer aún más. Doña Giovanna, muchísimas gracias. A ustedes por tener la amabilidad de visitarnos y hacer de la Cámara de Comercio, le dé un vuelco y que la gente venga al Centro Comercial San Bazar a hacer sus compras. Así va a ser, señores, Centro Comercial San Bazar, así que la señora Giovanna Vargas Barrera mostró todo lo que hace 30 años comenzó en este mundo de las ventas. Hoy está con sus nuevos locales, todo bien constituido, las prendas muy bonitas, nacionales, así que hay que apoyarlos. Recuerden que este programa es para ustedes. Esto es Impulso Empresarial de la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Seguimos en el Centro Comercial San Bazar, aquí en la calle 37, número 1438. Aquí estamos con todos ustedes, acompañando a todos estos microempresarios, también conociéndose un poquito acerca de todo lo que fue crear una empresa, o crear una microempresa. Hoy estamos en Almacén Gardenia, aquí el señor Néstor Freddy Rodríguez Reyes, nos acompaña en esta tarde. Don Néstor, ¿cómo me le va? Muy buenas tardes, muy bien, muchas gracias. ¿Cómo me le ha ido? Bien, afortunadamente, contento con la vida y muy satisfecho de tener esta idea de emprendedor y de sacar adelante el comercio en Santander. Oiga, lo más importante, don Néstor, es, don Néstor es, aparte que tiene su microempresa, también es un abogado, es abogado. ¿Cómo hace un abogado para mezclar todo esto en su derecho y tener su microempresa? Pues, con vocación. Afortunadamente, tengo la disponibilidad en cuanto a las circunstancias de modo tiempo y lugar. La oficina está en el edificio Colseguros, oficina 1205, asesoro dos empresas grandes acá de Santander. Y la base, hoy por hoy, en momentos tan difíciles como los que estamos viviendo, es mantener la unión familiar. Entonces, el programa que antecede se hizo las imágenes de Sport Medias. Sport Medias hace parte de la estructura de comercio que tenemos, la parte de hombre y la parte de dama. Entonces, en este momento, Dios nos dio la oportunidad en el mes de marzo de adquirir estos dos locales, el 217 y 218 del pasillo 7 de Centro Comercial San Bazar. Y con todas las ganas, con toda la emoción, con toda la interesa propia del santandereano, seguimos adelante. Es cierto que tenemos una pandemia, es cierto que tenemos un virus, pero no es un virus que nos debe atemorizar ni llevar al desquiciamiento total. Con berraquera, con esfuerzo y con ganas, se saca adelante todo en la vida. Doctor Néstor, y la pregunta, ahorita usted me tenía un librito acá, que usted me estaba mostrando un librito que es muy excelente. Ese librito, ¿qué significa para un microempresario? Sí, una de las referencias que uno debe hacer en la vida siempre es que debe tener claro qué ingresa y qué se gasta. No todas las estructuras tienen la solidez necesaria que de pronto uno quisiera, pero independientemente del rango de capacidad, nos puede dar una muy buena solvencia financiera en la medida en que sepamos llevar nuestras cuentas. Entonces, se llevan libros de contabilidad, se maneja el ingreso y los egresos de una manera muy puntual y afortunadamente Sport Medias tiene 15 años de comercio con diferentes empresas sin haber presentado un día de mora en la cartera, a pesar de las vicisitudes que se están presentando. Y hablemos un poquito entonces de Gardenia. Usted me dice que acá conseguimos absolutamente, veo acá que todo esto es para las damas, para las niñas también. Aquí vemos ropa interior para todas las damas, ¿sí o no? Sí, la idea es, el eslogan del nombre Gardenia dice para ti mujer, o sea, la idea de nosotros es poder llegar a esas damas, a esas señoras, independientemente de la edad, parte desde niña hasta la ancianidad si es posible, y poder atenderlas con una preferencia que estamos haciendo de manera muy rigurosa. Tener dentro del mercado una prenda que sea económica, pero a su vez una prenda de muy buena calidad, que dentro de este rol, dentro de la estructura de un centro comercial como San Bazar, podría presentarse como una prenda costosa. Manejamos la línea de la señora Magdalena Brasieres, que pueden estar en el monto de los 35 mil pesos, que insisto, podría ser costosa, pero es una prenda que les puede garantizar una durabilidad de 3, 4 años perfectamente. Bueno, promociones para esta hora de la tarde, que yo sé que las damas están viendo el programa y quieren venir a comprar rápidamente aquí al Centro Comercial San Bazar, en Gardenia, en la almacena aquí, en Gardenia. ¿Qué promociones tenemos? Promociones, las cacheteros, la ropa interior para dama, 3 cacheteros por 18 mil pesos en tallas SM y L. Sería una promoción para esta tarde, para que se vinculen y se motiven a visitarnos y a conocernos. Bueno, doctor, y usted como microempresario, como también hay parte en leyes y todo lo que es la parte de derecho, ¿qué le quiere decir a esos microempresarios que estamos comenzando? Que no pierdan la fe, que no pierdan la esperanza, que todo en la vida se puede lograr y que si a pesar de estar viviendo momentos difíciles, de mucho dolor, porque muchos seres queridos han partido, lo que queda es la certeza de la fe, la certeza de una vida eterna, de una vida enmarcada en el respeto hacia Dios y en el respeto hacia los semejantes. Pues le voy a decir con todo respecto, doctor Néstor, muchísimas gracias a usted como microempresario. Invíteme a la gente, ¿cómo es el local, por favor, para que se vengan rápidamente, para que vengan acá a hacer sus compras? Los invito no solamente a que conozcan Gardenia, los invito a que conozcan el Centro Comercial San Bazar. En este Centro Comercial encuentran de todo, absolutamente de todo. Tenemos varias áreas, áreas de calzado, áreas de CD's, áreas de electrodomésticos, áreas de ropa, de llinería. Entonces, estamos ubicados al lado del centro, de San Andresito Centro y de verdad que se van a sorprender de lo que podemos brindarles como comerciantes. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Con mucho gusto. Gracias a ustedes y a la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Muy amable. Ahí está el doctor Néstor Frey Rodríguez, como se lo ven, abogado de profesión, pero también creado su microempresa, tiene su microempresa familiar y ahí sigue. Luchando, como siempre, que en plena pandemia crearon esta microempresa y siguen y siguen creciendo. Así que, señores, como les digo, este programa Impulso Empresarial es para ustedes, microempresarios, para que se den a conocer, para que muestren sus productos. Todos los días, cuatro en punto de la tarde, a través de Facebook. Ustedes ya saben, señores, este programa se llama Impulso Empresarial de la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Impulso Empresarial de la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Recuerden, todos los días, cuatro en punto de la tarde, visitando a los dos grandes microempresarios de la región. Programa hecho para todos los microempresarios. Estamos aquí en el centro de reparación Dar10.cel. Si usted quiere reparar su celular, si se le cayó, se le partió la pantalla, absolutamente todo. Nos va a comentar el señor Wilson Andrés Gil. Don Wilson, ¿cómo le va? Bien, bien, ¿usted qué tal? ¿Cómo me ha leído? Muy bien, sin problema alguno. Bueno, Don Wilson, hablemos un poquito, ¿qué significa Dar10.cel? Como tal, es el nombre de una microempresa que hemos estado trabajando últimamente en conjunto con un familiar, que es el de la esquina, mi tío. Nosotros tenemos servicio técnico, artículos, accesorios, mejor dicho, audífonos, cargadores, cualquier tipo de servicio que necesiten, aquí estamos para servirle. Bueno, y lo más importante, ¿hace cuánto están abiertas las puertas de Dar10? Como tal, la venta de accesorios y servicios, por decirlo así, aproximadamente, como diría yo, un año más o menos, un año, ya servicio técnico un poco más avanzado, electrónica, estamos trabajando hasta ahorita aproximadamente dos meses que empezamos, como tal, conseguimos las máquinas y estamos trabajando constantemente con eso. Bueno, y aquí pueden entrar y reparan absolutamente toda clase de equipo, ¿no? Claro, ¿cómo no? Siempre y cuando tengamos la herramienta y, como tal, el indicio de qué pudo haber causado el daño, se puede reparar. ¿Qué es lo que más, Wilson? Usted que, como siendo persona técnica también en cuanto a la reparación de equipos, ¿qué es lo que más consultan los clientes cuando traen el equipo? ¿Qué es lo que más se les daña? Pantallas. Al parecer somos muy descuidados y con cualquier cosa que le estrellamos, bueno, lo digo en plural porque a mí también me aplica, pantallas es lo que más se arreglan. Un golpecito y una vez se fractura. Sí, que se fractura de una vez y estéticamente se ve mal y con el tiempo genera un daño mayor. Ok, y aquí entonces la reparación. Bueno, y la reparación, si yo le traigo el celular aquí, porque es que a la gente le gusta eso, Wilson. Yo le llevo el celular y usted en cuánto tiempo, me dice a mí, el diagnóstico, me le dice a usted, le pasa esto, esto, de una y se le demora cuánto tiempo? Pues el diagnóstico tarda entre 10 a 15 minutos aproximadamente detectando el daño y la reparación de una a dos horas, dependiendo del equipo como tal. Oiga, buenísimo, ya lo saben, señor. ¿Y muy costoso la reparación o tienen ustedes un buen descuentico para los clientes que quieran traer su equipo? Claro, siempre hacemos buenos descuentos, siempre y cuando, dependiendo del equipo, porque se sabe que entre más gama, pues más sales, ¿sí o no? Pero sí, siempre hacen muy buenos descuentos, inclusive a veces se les agrega un cargador, algún detallito para que vuelvan. Oiga, qué bueno. Bueno, Wilson, coménteme, invíteme a la gente que hasta ahora lo está viendo, ¿alguna red donde puedan localizar, donde los puedan ubicar? Bueno, hasta el momento no tenemos una red, la dirección del local, el pasillo 2, local 131, San Bazar, queda en la carrera 37 entre carrera 15 y 14. Perfecto, ya lo saben, traer su equipo para repararlo, sí ven, a veces nos descuidamos, se nos cae la pantalla, la primera que sufre, pero aquí el señor Wilson le hace la revisión completamente a su equipo. Bueno, y usted como microempresario, ¿qué le dice a esos microempresarios también que están iniciando? Pues que darle con toda, porque al principio siempre es complicado, pero poco a poco se van logrando las cosas, mientras uno agarra como quien dice el hilo del día a día, pero poco a poco vamos. Eso es lo que tengo para decirles el día de hoy. Horario, atención para que traigan su equipo, para que compren sus audífonos, para que compren los equipos que necesiten, teclado, mouse, ¿qué? ¿A qué hora de qué horas? Aproximadamente de 9 a 6 de la tarde, o sea, horario continuo. Aquí tiene usted las puertas abiertas y listo. Sí, sí, señor. Wilson, muchísimas gracias. Un placer, que tenga un excelente día. Muchísimas gracias, ahí está el señor Wilson André Gil, como ya vieron, otro microempresario más también, que está conectado aquí a la Cámara de Comercio de Bucaramanga, y especialmente en el programa Impulso Empresarial de la Cámara de Comercio. Ya lo saben, señores, todos los días, 4 en punto de la tarde. Aquí estamos nuevamente en el programa Impulso Empresarial de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, bien chévere, visitando a estos microempresarios, visitando los sectores, porque este programa es hecho para ustedes, microempresarios, para que comenten acerca de cómo empezaron a crear microempresas y, bueno, y qué es lo que venden, cuáles son las promociones. Hoy nos encontramos en la lencería Dulce Hogar. Aquí estamos a nombre de Angélica Parra Castellano, que nos va a comentar exactamente qué es Dulce Hogar. Angélica, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo me le va? Muy bien, gracias. Bueno, muchísimas gracias por permitirnos llegar hasta tu microempresa y hablemos un poquito qué es Dulce Hogar. Bueno, Dulce Hogar es una empresa dedicada a la lencería para el hogar, ¿sí? Se maneja todo lo que son alfombras, acolchados, sábanas, todo lo que es relacionado con lencería para el hogar. Es una empresa de, pues valga la redundancia, de empresarios extranjeros que han venido a invertir acá en nuestro país. Y especialmente en la ciudad bonita y, bueno, ¿de dónde son? De Egipto. De Egipto. O sea, que aquí vamos a encontrar, ¿qué vamos a encontrar nosotros en la tarde de hoy? Acá encontramos alfombras que son 100% hilo, son elaboradas 100% en hilo, hay en diferentes medidas. Son alfombras importadas de Turquía, como la que tenemos acá. Oiga, muy bonita. Que mide 1.60 de ancho por 2.30 de largo. Y tenemos también alfombras en hilo importadas de Egipto. O sea, usted me dice que acá sí puedo encontrar, como le dicen, las mil y una noches, que son las alfombras espectaculares directamente desde Turquía, Egipto. Sí, señor, y de excelente calidad. Son alfombras garantizadas. Y bueno, ¿y allá qué tenemos? ¿En qué ladito? Que también, ¿esos son productos también extranjeros o productos nacional? No, este es un producto nacional. Es una marca de lencería que se llama Edredona. Edredona, son una marca nacional que manejan lo que es sábanas, cojines, acolchados, todo también excelente calidad y garantizado. Oiga, qué bueno. También manejan todo lo que son toallas, también más, tienen todo también para la gente que su ducha y todo eso, ¿no? Sí, señor, manejamos toallas 100% algodón para adultos y también para niños. Bueno, un almacén completamente, un almacén muy bonito, un almacén grande y aquí encuentran todo, todo, absolutamente todo para el hogar. Sí, todo lo relacionado tenemos almohadas, sábanas, acolchados, alfombras, cojines, protectores de sofá, cortinas. ¿De qué horas a qué horas? Atendemos de lunes a sábado, de ocho y media de la mañana a seis de la tarde. Y los domingos, de nueve de la mañana a una y media de la tarde. El nombre del señor que tú me comentabas, ¿cómo es el nombre? Señor, ¿aprendiste ya el nombre del señor de Egipto? Sí, sí, señor. Mi jefe se llama Mahmoud Abdala. Mahmoud Abdala. Mahmoud Abdala. Oiga, vea, miren. Y viene el hombre contento, feliz, porque creó su microempresa acá en Santander, especialmente en la ciudad bonita de Bucaramanga. Sí, sí, señor, claro. ¿Y cómo me les ha ido con él? Súper bien. Excelente. Excelente, sí. Bueno, aparte de eso, ¿alguna red donde puedan buscarlos también, Angélica? Sí, señor. Aparecemos en las redes sociales, en Facebook e Instagram, como Tamara Tex, así se llama la página. Y también tenemos WhatsApp, porque manejamos envíos a nivel local y a nivel nacional. El WhatsApp es 302-299-8615. Y la dirección para que la gente que está ya conectada a través del Facebook, a través del programa Impulso Empresarial, la dirección. Estamos ubicados acá en la carrera 16, número 37-24, Almacén Dulce Hogar, la 16, y también en la carrera 33, número 48-21, Almacén Tamara Tex. Angélica, muchísimas gracias. A ustedes. Y bueno, ¿y usted qué le dice a esos microempresarios que también están iniciando? Pues que para adelante, que con energía todo se puede. ¿Con energía? Sí, señor. Muchísimas gracias. Bueno, a ustedes y pues acá serán bienvenidos. Muchísimas gracias, Angélica Parra Castellanos, como ustedes pueden ver. Oiga, tapetes, alfombras, heredones, almohadas, toallas. Mejor dicho, acá encuentran ustedes absolutamente todo. Señores, recuerden, este programa se llama Impulso Empresarial de la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Yo me voy a ubicar acá para decir, estos tapetes están sabrositos. Así que todos los días la cita es a partir de las 4 en punto de la tarde a través del Facebook. Ustedes se pueden conectar a arroba.cc bucaramanga o pueden buscar como Cámara de Comercio de Bucaramanga, le dan like y van a ver a todos estos microempresarios de la región. No se les olviden, todos los días, lunes a viernes, la cita es 4 en punto de la tarde. El programa Impulso Empresarial de la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Impulso Empresarial de la Cámara de Comercio de Bucaramanga.